Episodio número 5 amigos de Sky Noctu Para este episodio les voy a poner un reto muy fácil Y es que le den like y se suscriban si aún no lo están Pero con la campanita iban a tener muchísima buena suerte ¡Qué buen servicio! Y si no, muchísima mala suerte No, ya vale mal Y me encuentro con Deife ¡Hola chicos! Y también con Kitty ¡Hola amigos! ¿Por qué no lo había grabado? He estado subiendo otros videos Ya reduje el horario a videos de lunes, miércoles y viernes Y por si ustedes no saben Estoy ya haciendo directos de lunes a viernes Por la plataforma morada como lo ven en esta imagen Y aparte tengo un nuevo canal que se llama Megantroid Extra Que pueden pasar a la descripción Ya subí mi primer video por allá Como lo vieron en el título y en la miniatura Aquí está la isla Miren Es la isla de Dream Es un youtuber Habla inglés Pero de todas maneras me gustó muchísimo la isla Yo le dije ¡Eh! Creador de las islas Háganos la isla de Dream No nos trolees tanto Y nos trajo esto Está buenísima Es la primera isla Que no está cuadrada Está un poco así rara Un poquito comida Deforme Porque así es Les voy a poner una imagen Para que lo vean aquí Ese Es el personaje de Dream Lo tiene en la espalda Porque toda la cabeza Es verde Sin más Denme todos los bloques que traigan Kitty y Deife Y si no vamos a pelar las islas Porque Traemos picos todos Mira Les voy a dejar mis cosas aquí ¿Por qué Kitty? ¿Qué vas a hacer? Porque ya me voy yo ¿Para dónde? Para la isla ¡Oh! Momento épico Pero déjame concentrarme Ya no voy a hablar Deja todas las cosas La armadura Kitty No la armadura Pero si sí voy a llegar Mira Ahí te va Inténtalo Ya voy Ya me voy a ir Rápido Kitty Momento épico ¡No! Justo en este punto La isla se ve de lujo Sé que les va a gustar Ya no se ve tanto de lujo Tenía que acabarse El bello Atardecer La puesta de sol Y se está haciendo de noche Ni modo Es la primera vez Que vamos a ir a una isla De noche No tengo bloques Solamente tengo dos Lánceme los bloques Que tengan O ya no trae nada No traigo nada No puede ser Voy a estar quitando de concreto Pero Va a estar muy difícil Casi no se van a ver Yo también traigo uno Pero mejor voy a quitar estos Me hace falta comer mucho Aléjense un poquito Porque posiblemente ponga una bomba ¡Mentiras! ¡Es el pastel! ¡No! Ya no puede pirañármelo todo ¡Drife! Agarra un poquito de pastel ¡Eso! Es que no me lo puede pirañar yo solito Yo aquí Modo extremo Súper ultra hardcore Se ve muy bien Me gustaría que fuese de día Pero igual no lo podemos hacer de día Ni de noche Simplemente Quitar la lluvia ¡No! ¡No me alcanzó! Y estos bloques Casi no se ven de noche Voy a estar pelando esta isla Ni modo Tenía que hacerlo Ya que los bloques oscuros No son buena idea Para ponerlos en la noche Ahora sí Islita de Dream Vamos a ir a por ti Estén preparados para esto Espero que esté muy chetada Como siempre espero todas las islas Y no puede ser Está más alta ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Más escalones Nada de eso Quiero comida ¡No! Los esqueletos Ya de una vez voy a poner estos escaloncitos ¡Listo! ¡Por fin! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué? ¡No sé! Casi me caía Pensé que me iba a caer Brincadife Es que este bloque oscuro Les digo que casi no se ve ¡Qué peligroso! Es bastante peligroso Miren ya se está llenando de islas Parece nieve este bloque Quiero que sí es nieve No A ver Ah sí es ¿Lo agarraste? No porque es nieve ¡Ala! Se ve bien grande ¿Verdad? Y miren tiene diseño este Eh ¿Por qué lo rompieron? ¿Hubiéramos entrado todos por un mismo bloquecito? Ya no fui A ver cada quien agarra ese uno Que igual vamos a abrirlos todos Yo quiero este ¿A cuál? Este Ok Yo voy a agarrar este Que en realidad Simplemente lo voy a abrir Es este que ya traemos pico Sí ahora es muchísimo más fácil Esperen ¿Quién lo abrió primero? ¿Tú Kitty? No hay que caiga hombre Ábrelo Vamos a ver ¿Qué nos encontramos aquí? ¡Ojo! Voy a leerlo Vamos a ver ¿Qué nos dicen ahora? Igual Kitty D.F. Vean la pantalla Dice Hola Soy yo de nuevo Ve a la página 5 Está traumado este tipo Va a empezar otra vez Ahora sí Esta vez Lo pondré Fácil Pero vea la página 10 Me lleva A ver Página 10 Ey ¿Qué me pasé? Creo que hay más páginas Una onceava Pero no hay nada Está en uno de los barriles De aquí dentro No ocupan salir Gracias Gracias porque está aquí En uno de estos barriles Tiene pinta de que es este O este El mío Me gusta para que sea este también ¿Cuál es el tuyo Kitty? Este Vamos a abrirlo Deife Te dejo un espaciecito Ojo Tierra Esperen Ah Hiciste lo correcto A ver vamos a ver Este ahora el de Deife Pero miren Si está el reto aquí ¿Cuál crees que es el color? Azul bajito Azul bajito ¿Tú Deife? Yo el blanco Déjenme ahora a mí Sí, me voy ¿Y tú Deife? Café ¿Tú Kitty? Azul bajito Azul bajito Yo blanco No sé por qué Miren Qué raro No sé por qué lo elegiría Aunque sí, cierto No nos podemos confiar Abrimos el cofrecito Ojo Vamos a agarrar tres galletas Primero cada quien Agárrenla Yo agarré dos Ah, es que había otras Agarra estas dos Otras dos Agárralas Deife Y vamos a estar agarrando Flechas también Cada quien agarre Diez flechas ¿Listo? Ahora diez fuegos artificiales Cada quien Un casquito De Iron Claro que sí Y unas elitras Cada quien Y ya está ¡Ay! Nos dieron las elitras Y aparte los fuegos artificiales O sea, sé que Podemos volar Muchos me dijeron En los comentarios Para que vean que sí los leo Que podíamos volar Con los fuegos artificiales Trayendo elitras Si no, no podemos Pero ahorita vamos a intentar volar Pero vamos a dejar las cosas Antes de intentar eso Tienes que ponerte los fuegos artificiales También, Kitty ¡Mira, mira! ¡Mírenme! Espérame tantito Ponemos esto por acá ¡Perfecto! Nos ponemos también El casquito De Iron Claro que sí Traigo aquí la Buena Ender Pair Nos colocamos Ok, me tengo que quitar El peto Ni modos petito Falta este nada más Y está el reto Color blanco Era muy Fácil de adivinarlo No, es que era muy fácil De adivinarlo No, claro que no Miren Vamos entonces a subir Ya estoy aquí afuera Me voy a ir yendo Ustedes allá Arreglenselas Les dejé mucha tierra Voy a ir rapidísimo No quiero volar todavía Que sí puedo O no Ahorita lo vamos a intentar Pongámoslo A prueba Pero ya que dejé el reto No me puedo arriesgar Con el reto En los colores claritos Vamos a poner El blanco por acá Y ya se está poniendo Todo esto mucho mejor Llevamos 5 estandártires Negro, gris Blanco, rosa Y amarillo El blanco Sí va a ver mejor Allá nosotros Sí Contrastaría muchísimo mejor Pero acá van unos colores Más fuertes En caso de que ya no haya Colores fuertes Cambio este Hacia aquel lado Ahora sí El momento De la verdad El momento que tanto han esperado El ver si podemos volar O no Adiós Nos vemos Adiós Nos vemos Vámonos Estás poniendo los juegos Sí, claro Eso ¿Vieron? Qué buen servicio Tenemos un gran reto Kitty nos está confiando Todas sus cosas Vamos a tratar de llegar A la isla del spawn Si muero Kitty ni modos Todas tus cosas Se van a ir al vacío Junto conmigo ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vuela! ¡Vamos! Después de tantas tragedias Hasta que vamos a dejar Este episodio Amigos Si les gustó Ya saben que nos pueden regalar Un like Compartir este video Con todos sus amigos Suscríbete si es la primera vez Que veo uno de mis videos Ya saben que canal de mi hermano Y de mi hermana Y de mi novia Están acá abajo en la descripción Pueden seguirme en Instagram Como MegandroidZ Y en la plataforma morada Como Megandroid1 En mi segundo canal Como Megandroid Extra Y a muchos avisos Bye